...a votar por la mujer que va a dar la cara por su familia, por nuestro Mérida, señoras y señores, nuestra amiga, nuestra candidata a la alcaldía de Mérida, Angélica Araujo. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, señoras y señores! ¡Ahí se llega! ¡Ya! ¡A unos cuantos pasos! ¡Ahí están, amigos y amigas! ¡Vesinos de esta bonita colonia de Cordelmex! ¡Gracias por haber acudido a este llamado! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Y bueno, ya está con nosotros nuestro amigo Javier Osamay y nuestra amiga Angélica Araujo! ¡En un momento más estarán aquí de arriba de esta palina! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Sí! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Hacemos con nosotros! ¡Suscríbete! ¡Con nuestra familia yucateca, señoras y señores! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Una pista, una pista! Ok, ahí están señoras y señores, ahora sí, a breves pasos, escasos, cinco pasos de subir a esas escaleras, ahí están ahora sí, a un paso, aquí están con nosotros señoras y señores, ella es Angelica Laujo y nuestro amigo Gabriel Sánchez, fuerte el aplauso para recibirla.